Dios en la deep Ay, dime más Dime más Dime más Si conmigo volverás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Ay, dime más Si conmigo volverás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Ay, yo no sé lo que tú piensas de mí Pero yo deciré claro, mami Que tú me quieres cerca a ti Que todos son solo problemas y podemos resolverlo, nena Pero yo no sé si tú ya te aburriste de mí O no sé si ya no quieres nada de mí Pero podemos salir y empezar a conversar Y arreglar nuestras cosas sin pena Ay, baby, tú eres mi nena Ay, baby, tú eres mi nena Ay, dime más Si conmigo volverás O si no regresarás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Ay, dime más Si conmigo volverás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Dime, dime, dime más Si conmigo tú regresarás O si para otra está No estoy perdiendo el tiempo ahora con ninguna Pero en la noche hablo de ti con la luna Mano, no quiero sentir más nada Aunque me duela decirla Pero tu cuerpo me calienta Me refresca la inventa Me alimenta este sentimiento Baby, te juro, no miento Todo esto fue el momento Tengo un presentimiento Y en la calle me gustaría verte Tú sabes complacerte En la noche acariciarte Quito tus labios morderte Dime más Si conmigo regresarás Si mañana no estarás Tú sabes lo que vamos, shorty Dime más Si conmigo volverás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Ay, dime más Si conmigo volverás O si no regresarás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Y aquí no me va, shorty Si conmigo volverás Yo no sé lo que tú piensas, shorty Yo no sé lo que tú piensas, shorty Yo no sé lo que tú piensas Gracias.